Te ve que te gustan los taquitos y las cosas sabrosas, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿por qué tomas una cerveza tan desabrida? Mira, compadre, Miller Lite es más sabrosa, más doradita. Y, por cierto, tiene la mitad de carbohidratos que Bot Light. ¿Ya ves? Si no la has bebido, no has vivido. Date cuenta, Miller Lite es más cerveza. ¡Gracias!